Cerrar un aeropuerto por obras puede traer complicaciones, pero las complicaciones se resuelven cuando se comunican y se visualizan. Nosotros en esta comarca contamos con dos aeropuertos, uno muy cercano del otro. El aeropuerto de Puerto Madryn ya está siendo desde el día de ayer el lugar de operaciones de aerolíneas argentinas y ha empezado con mucho éxito porque hubo mucho trabajo atrás de ello y me parece que en esto también, más allá de las cámaras, del sector, el rol que también cumplieron los medios de comunicación en informar a la comunidad sobre esta dificultad, pero a la vez resolución de una problemática. En realidad, lo que creemos que es fundamental es que se hagan las obras. Estas obras significan mejoras para los usuarios, significan la posibilidad de... Son las puertas de entrada y salida no solamente de los que vivimos aquí, sino también de los turistas y a veces es casi como su primera impresión una obra en un aeropuerto. Vienen motivados por distintas cuestiones, pueden venir motivados por la nieve, por las ballenas, por los pingüinos, quienes nos visitan, pero también es importante destacar que tiene que haber infraestructura, edilicia, comodidades para un mejor desarrollo. Pero además esto permite ampliar la conectividad, que es parte de la agenda diaria que tenemos en este gobierno de lograr mayor conectividad, porque sin conectividad los pueblos no se unen, sin conectividad uno no logra llegar a un destino y sin conectividad en el rubro del turismo es como que estamos... O sea, es muy difícil no tener conectividad aérea para el desarrollo del turismo... Gracias por ver el video.